ahí tienen la triple m está para el aire y 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 cerró la balomas va volando cerrada 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 y 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 es raro esa baloma se se cerró de esa manera no sé con qué estará asustada creo que es aquí llegando ahora que y y y y y y sube y cerra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.